El programa Consumo Escola se ha llevado a cabo impulsado por el área de educación del ayuntamiento en colaboración con la OMIC de Inguralde. Se ha proporcionado formación específica sobre consumo responsable a 566 escolares de Baracaldo que son de tercero y cuarto de la ESO durante este curso que termina ahora en junio 2022-2023. La iniciativa se ha canalizado a través de cuatro centros escolares del municipio y la verdad es que ha tenido una excelente acogida por lo que se va a repetir en el siguiente curso que comienza en septiembre. El objetivo principal era formar a las futuras personas consumidoras sobre la base de una actitud crítica y el consumo responsable. Se han llevado a cabo 39 talleres en total en estos cuatro centros y se ha incluido formación específica sobre piercing y tatuajes, marquismo e influencia de la publicidad, consumo sostenible en la telefonía móvil, economía familiar, derechos y deberes de la persona consumidora de aparatos tecnológicos, etiquetado de los alimentos y el significado de esas etiquetas y ropa y calzado. Los centros escolares en los que se han llevado a cabo los talleres han sido en Beurco, en Cruces, en Vituricha y en Trueva. Y bueno, aparte de formar a la población joven de Baracaldo para que desarrolle esas actitudes críticas frente al consumo, se contemplan también otros objetivos complementarios como es la formación en esos talleres y conocer de verdad el funcionamiento y la estructura del mercado y que sean conscientes y críticos a la hora de tomar ciertos comportamientos a la hora de consumir. Por ejemplo, la relación que existe entre el consumo y el medio ambiente, también con la salud, la calidad de vida, asumir comportamientos responsables en el plano individual, pero también en el colectivo. Desarrollar el sentido asociativo para la defensa de los intereses comunes, como ya se vino haciendo, del colectivo de los consumidores y las consumidoras. Ya sabéis, cuatro centros han sido en esta ocasión, no sé si van variando. Pues supongo que en el siguiente se intentarán incluir más centros y se repartirá un poco más, los que estaban interesados en ese momento. Veo que los temas son también un poquito temas cercanos a los jóvenes, ¿no? Sí, claro, para que les interese y intenten implicarse un poco más con los temas, claro, y con todo el temario, pero bueno, la verdad es que han tenido, como decía, muy buena acogida y por eso se ha decidido repetirlo.